¡Santos señores! 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 Te vestiste de amarillo, pa' que no te conocieran Te vestiste de amarillo, pa' que no te conocieran Amarillo es lo que luce, pertenece donde quieras Amarillo es lo que luce, pertenece donde quieras Luzito, luzito, te va a mi amor a las flores Luzito, luzito, te va a mi amor a las flores Piensa que en las navidades, te cortan de las flores Piensa que en las navidades, te cortan de las flores Luzito, luzito, te va a mi amor a las flores Luzito, luzito, te va a mi amor a las flores Luzito, luzito, te va a mi amor a las flores Luzito, luzito, te va a mi amor a las flores Gracias.